Corporación, Corporación Inmanente, Presencia Internacional en Medios Muy buenos días, estamos de vuelta en el ABC del Dinero Muy felices, muy contentos, agradecidos Tenemos hoy como visita especial, invitada especial Gerenciada Guillermina Peregrina, experta en negocios, asesora en varios proyectos Y emprendedora de muchos años, he tenido la experiencia de saber de muchos eventos masivos sobre todo Dirección general en empresas de mucho renombre Gerenciada Guillermina, muchas gracias por estar con nosotros Gracias Contador, bienvenido a Contador de Cielo, aquí estoy Haciendo acto de presencia con los amigos, la verdad me da mucho gusto que me hayan invitado Porque es un tema apasionante, el dinero, eso se mueve al mundo, es la piedra angular Y hay que investigar de donde procede y las historias de éxito, los casos de éxito Saber cómo se mueve el dinero en el mundo, ¿no? Es correcto, yo creo que hay muchos programas que hablan de amor, que hablan de la salud Y creo que hacía falta un espacio donde hablamos del otro tema que también es importante en la vida El dinero Y en este caso estamos hablando de un esquema de negocio muy muy especial Algo que se ha convertido en modelo en todas las universidades Es algo muy interesante Yo quería hablarles de una historia de éxito de un personaje Que además de hacer una gran fortuna Ha hecho un parqueaguas en la moda Y estamos hablando de un personaje que en esta ocasión La revista Forbes lo ha determinado como el tercer hombre más rico del mundo Y estamos hablando de Amancio Ortega Gaona Es un señor español de 78 años Que nació en Galicia En Budongo de Arbas, provincia de León, España Y es la parte gallega del tema Y que pues tiene ni más ni menos que el puesto número 3 del mundo A nivel de los millonarios Y estamos hablando que tiene una fortuna de 64 mil millones de dólares 64 mil millones Sí, 64 mil millones de dólares Es un poco más de 60 millones Pero lo coloca en, ¿qué número de los millones? Abajo de Bill Gates, cofundador de Microsoft Y abajo de Carlos Elvin Que tiene el segundo puesto con 72 mil millones de dólares Es un personaje que arranca su vida en el norponiente de España A los 14 años empieza a trabajar No estudia más que hasta la primaria No alcanza más allá de estudios Y hoy es un magnate que ha generado toda esta fortuna Que han pasado esta fortuna Y que además tiene la posibilidad de darse el lujo de ser un ermitaño De que su estrategia sea el que no se ha visto El que no participe en cuestiones sociales En el que no salga en la política En el que lo menos posible que pueda ser Y esa filosofía la traslada a sus negocios Y uno de sus negocios ícono Es ni más ni menos que la marca Zara La marca Zara de ropa Esta marca Zara de ropa es una de las más importantes del mundo De hecho, se le denomina a él como el número uno en el mundo del retail El retail es la venta al detalle Y la venta al detalle es los minoristas Los productos que nosotros encontramos en el último punto de venta Que somos los consumidores Y que tenemos la posibilidad de llegar a comprar algo a una tienda Hay muchos esquemas de menudeo de retail En todas las tiendas departamentales En todos los locales comerciales En todas las tienditas En la tiendita de la esquina Es un punto de retail Pero en este caso de Zara Que atrás está esta gran fortuna Y que la va amasando a lo largo del tiempo Pero lo más chistoso es que Él es hijo de ferrocarrilero Y a los 14 años empieza a trabajar en una tiendita En una especie como de cedería Y de ahí empieza a ser su primera empresa Que le denomina UOA Que es sus siglas al revés Es Amancio Ortega Gauna Y él empieza al revés con sus siglas Para crear su primera empresa Y de ahí para adelante empieza a crecer y a crecer La primera tienda Zara en el mundo Se establece en La Coruña Es su zona de trabajo y de desempeño Pero a partir de ese momento Lo que nosotros vemos Es un desarrollo acelerado Y algo que caracteriza a la marca Zara ¿Sí conocen la tienda Zara? Sí Bueno, la tienda Zara está en todo el mundo Estamos hablando de que ya Zara Está alrededor de casi las 2.000 tiendas en el mundo Y estamos hablando de que hasta el 2001 Ya cotiza en bolsa la tienda Zara Pero es una de las marcas más importantes Alrededor del mundo Tenemos casi 2.000 puntos Que nosotros podemos encontrar Pues ya en Europa, en América, en África, en Asia, en Oceanía En México llega en el 92 Y a Puebla llega en el 98 Precisamente en el 98 En el Centro de Cursión de África López Ahí llega la primera tienda Una gran tienda Con casi 2.000 metros cuadrados de tienda Hoy está mucho más grande ¿Cuántas tiendas había en toda la República? ¿Qué idea? En México Arriba de 250 y tantos tiendas Y 2.000 en todo el país Casi Porque a principios de año andaban en 1.800 y tantos Pero su crecimiento es acelerado Y el crecimiento de Zara Muchas tiendas abren 20 en tal lado Dependiendo de la decisión ¿Qué hace diferente de otros? Por ejemplo, no todos que abrimos una tienda Se expande tan masivamente y tan rápido Bueno, una de las cuestiones Una de las cuestiones interesantes de Zara Que por eso les digo que es un caso de estudio De todas las universidades importantes de negocios Es que Zara tiene un esquema basado en la productividad Ellos no apuestan a esquemas de diseñadores como Versace Hay iconos del mundo en cuanto a diseñadores Y ellos no apuestan Ellos tienen dentro de su casa en el house Tienen un equipo de diseñadores Que lo que hace diferente a Zara de los demás Es que ellos están en el instante O sea, ellos no venden ropa Ni productos, ni nada Lo que venden son temporadas Todo lo que no venden en temporada Es sacado de su esquema de cadenas importantes de negocio Para un nuevo esquema que se ha desarrollado Que a lo mejor muchos ya conocen Que nosotros lo estamos popularizando Con un esquema de outlet Que significa que son los saldos de la temporada Que es una ropa buena Que no ha sido usada Pero que ya está por la temporada Entonces todo eso se mete a unos esquemas de outlet Que son retail también Pero que también es de un escalón abajo Del primario de la venta directa al cliente Y ese saldo ya no lo comercializa directamente la marca Sí lo comercializa la marca Pero han desarrollado nuevas cadenas Por ejemplo, en este caso es Zara Reducing Que es el precio reducido de Zara Y que manda todo lo de sus tiendas A esos puntos de venta Ese punto de venta tiene la posibilidad De generar otro mercado De la misma ropa Que además a veces el mismo cliente se duplica Porque el cliente de esta marca Es un cliente joven Que va desde los niños Hasta por ahí de los 35 años Ese es el target importante de esas marcas Que hay otras marcas importantes también Como M&M en el mundo Y como otra japonesa Que le está pegando muy duro a Zara Con el esquema de competencia Pero Zara sigue siendo el número uno en el mundo Hasta hoy O sea, Zara tiene sus propios diseñadores Su propia marca Y solo vende ropa a Zara No vende... Esa es la diferencia con otras marcas Que no tiene marcas dentro de sus marcas Él ha generado sus propias cadenas O sea, aparte de Zara Hoy conocemos a Bershka, a Oisho, a Coulambert O Terpo, a Estradivarius O sea, tienen muchas más cadenas Que ya han desarrollado ellos Masimo Dutti, por ejemplo Que son marcas para diferentes perfiles de mercados O sea, nosotros estamos hablando De mercados que no nada más son la generación X y Z Sino que también son... A lo mejor hasta los baby boomers Se alcanzan en algunas de sus marcas Que ya son esquemas de mercado Completamente diferentes en sus necesidades Pero la marca... La marca de la última generación Que es para los jóvenes es Zara Y Zara, Bershka, y Oisho Y Coulambert han salido de competencia también para ellos Entonces, para ellos mismos Pero son sus propias marcas Y dentro de sus marcas No tienen la marca... Diseñada por fulanito de tal O por perenganita de tal O por el diseñador más importante de Europa No, ellos son los propios diseñadores Y algo que los hace interesantes Es que el canal de comunicación ¿Cómo se enteran de la demanda O de la necesidad del cliente? Tan rápidamente Porque yo creo que el éxito de esta marca Es la velocidad En la que ellos tienen la información Y la capacidad de respuesta Hacia el cliente Yo, por ejemplo, voy a una tienda Y no encontré algo Y me preguntan Oiga, quedo satisfacha Reencontró lo que quería No, fíjense que no Yo quería esto y esto y esto Pero toda esa comunicación directa del cliente Con la tienda Pasa el mismo día A una central Que tiene el grupo Inditex Esta marca es del grupo Inditex Esto lo crea Inditex Industria de diseño textil Eso es lo que significa Inditex Y a veces uno pensaría Que cuando empiezan esas preguntas Son solo Como un protocolo Si encontró algo Dices no Pero a veces dices Sí, sí Solo para llegar a más detalles Pero realmente el cliente A veces se sale insatisfecho Porque piensa que Esas sugerencias No son escuchadas Pero en esta cadena O en esta tienda Sara Si realmente Escuchan al cliente Escuchan lo que se Se está solicitando Yo como consultora Te puedo decir Que hay esquemas encontrados Porque por un lado La estrategia De la invisibilidad Del dueño de la marca La invisibilidad De la misma marca En esquemas Populares O de publicidad O de mercadotecnia Ellos no entran En nada En eso Ellos Su misma Su misma publicidad Es su mismo Escaparate Por eso Tantos cambios Escaparates Por eso Tanto cambio Al interior De la tienda Por eso Tanto cambio Porque nosotros Los humanos Tenemos una capacidad De respuesta Hacia la innovación Muy interesante O sea Sí reaccionamos Ante esos cambios Es muy interesante Lo que estás de mencionar Porque Definitivamente Muchas veces Bueno Se afirma Dentro del área De negocios Que es fundamental La vinculación La publicidad Con un parto fundamental De una inversión De negocios Sin embargo A mí me llamó la atención Desde el principio Que lo mencionabas Que este magnate Buscaba Una de sus principales Características Es Pues esa Personalidad Pues cierto Un poco Oculta Y bien lo comenta Zara Como marca No es una empresa Que invierta Mucho en publicidad Por medios Pero tiene otros Enfoques de negocios Muy importantes Otros elementos Que lo hacen competitiva Sí Y le ha funcionado Hasta hoy No sabemos El día de mañana Porque la moda Es volatil Es como la Busatilidad O sea Está cambiando Instantáneamente Y una de las cuestiones De Zara Es que Por ejemplo Si tiene mucha moda Si es una mercancía De bajo costo En comparación De otras marcas No es duradera O sea La idea de hacer Ropa Que sea Una supermoda Pero que Sea desechable Porque no tiene Una calidad Que te va a durar Muchísimo tiempo La idea es que Tú estés renovando Constantemente Las prendas Porque tampoco Tiene una moda Tan espectacular Que sea de un diseñador Que luego vemos En las pasarelas De París O de La misma España Es una moda Guau Que interesante Parece ser que Ya vamos a nuestra Siguiente pausa Siguiente corte Así es Volvemos contigo Muchas gracias Gracias Corporación Inmanente Corporación Inmanente Presencia Internacional En Medios